You are now live. Bienvenidos, bienvenidos noche de sábado a un nuevo Desnúdame tu alma versión live. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo Desnúdame tu alma. Estoy muy feliz de tenerles aquí una vez más. Bienvenidos a Desnúdame tu alma versión live. Yo soy Gabriel Ovallí, cirujano plástico venezolano a sus órdenes. Y desde Caracas, Venezuela, mi invitado de hoy es... Sandro Finoglio, Mr. Venezuela 1997 y Mr. Mundo 1998. Es un honor tener a Sandro Finoglio la noche de hoy como invitado especial a Desnúdame tu alma. Bienvenidos sean todos a una nueva emisión de Desnúdame tu alma versión live. ¿Cómo están? Se les saluda. ¿Cómo está todo? Llegó Daniela. ¡Qué bueno! Gracias, Robinson. Saludos desde Chile. ¿Cómo estás, Rube Deport? ¿Cómo está todo? Bienvenidos sean todos a un nuevo Desnúdame tu alma con Sandro Finoglio. Es un honor para mí que él haya aceptado esta invitación. Saludos desde Chichiribichi. ¡Qué sabroso! ¿Cómo está la playa por allá? Saludos Ecuador. ¿Cómo están? Saludos desde Chicago. Hola, Odantonio26. ¿Desde dónde te conectas? Hola, Ney Johan. Saludos desde New York Fair. Saludos William Pinto. ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Presencia Coaching. Buenas noches. Ed Master. ¿Cómo estás? Johnny Teacher. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenido. Rivero Omel. Desde los Magallanes de Katia. El Ken venezolano. Dice Adolcar. Así es. Chino. Buenas noches. Jean Carlos. ¿Cómo estás? Buenas noches, doctor. Dice Pablo. 21 Oswald. Desde Houston, Virginia. ¡Hola! ¿Cómo estamos? Hola, Manuel Albornoz. Desde Bogotá. Saludos, Chino. Chino Rafael Hart. Bien, bien. Gracias, William Pinto. ¿Cómo está todo? Un beso desde Argentina. Besos desde Madrid. Luis Rodríguez. ¿Cómo estás? Magifeo. Felicidades. Gracias. Aplausos para ustedes también. Sandro, lo más bello. Dicen acá. Saludos desde Chile. Vamos a ver si ya está Sandro con nosotros para conectarnos con él. Sandro, avísame si ya estás conectado. No, aún no lo veo conectado. A Sandro con nosotros. Saludos desde Chile. Oliver. Hola, Andrés. ¿Cómo estás? Saludos desde Quito. Henry Céspedes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos Brasil. Eliezer. ¿Cómo está todo? ¿Cómo les va? Saludos Manuel. Mayda. Buenas noches. Saludos Bogotá. Mixel. Gracias. Encerrado. Toque de queda. Dice William Pinto. Ay, Dios mío. Saludos Panamá. Germán Alonso. Saludos de la... Conchinchina. Saludos. Bendiciones para ti. Tus fans. Gracias. Saludos desde Colombia. Michelle Castro. ¿Cómo estás? Juancho. Desde Lima. King Tzugi. Buenas noches. ¿Cómo estás? Juancho desde Nueva York. Coach. ¿Cómo estás? Talentos venezolanos. Saludos. Salud para todos. Gabriel Correa. También es muy guapo. Gabriel Correa. Paseo Colón de Puerto La Cruz. Qué rico. Saludos desde Vargas. Desde Los Roques. Ay, qué bueno que tengan conexión en Los Roques. Carlos Agui. ¿Cómo estás? Hola Fabiana. Buenas noches Volcán. Saludos desde la Meca del Cine Hollywood. Dice Nero. Qué rico. Saludos desde Orlando. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Cone Panzer. Bello Sandro. Me acuerdo cuando nos atendí en su restaurante en Chacao. De Friuli. Saludos. Lilian. Qué bueno. Saludos desde la urbanización Lomas. Saludos desde esas Lomas. Saludos desde Cúcuta. Júger. ¿Cómo estás? Ya me hicieron reír. Pensaban que iba a caer en esas Lomas. No, mi amor. Buenas noches desde España. Saludos desde Chile. Ale Zumbo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ya está Sandro Finocro. Vamos a juntarnos con él. Ale también estuvo en el Mister. Vamos a ver qué te dice un Mister que logró el Mister World. ¿Qué consejos tiene para los jóvenes Mister? Buenas noches. Hola, hola, hola. Buenas noches. Sandro, ¿cómo estás? Bien, bien. Gracias a Dios. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, Sandro. Bienvenido a Caracas. Aunque sea virtualmente. Aunque sea por internet. ¿Desde cuándo no vienes para acá? Como un par de años que no voy por allá. Sí, sí, sí. Pero bueno, te agradezco la invitación. Gracias, Sandro. De verdad, gracias por aceptar desnudar tu alma. ¿Dónde naciste, Sandro? Nací en Caracas. Caracas, Venezuela. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo una hermana nada más. Pero como nos criamos dos familias en la misma casa, entonces mis dos primas, Claudia y Laura, son como mis hermanas. Éramos mi papá, mi mamá, mi tío y mi tía en la misma casa. Nos criamos juntos. Dos familias en una. Ah, qué bien. Tus padres son italianos ambos. Sí, sí, sí. Mi papá y mi mamá, los dos. ¿Migraron a qué edad? Muy jóvenes. Sí, sí. Bueno, primero emigró mi papá después de, más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque después de Italia estaba devastada por la guerra. Muchos inmigrantes italianos se fueron a Estados Unidos, Venezuela, Australia. Mi papá tenía 25 años, más o menos. En la época de cuando estaba Pérez Jiménez en Venezuela. En 54, por ahí. Sí, sí, sí. Así es. ¿A qué se dedicaban tus padres? ¿Cómo hicieron crecer esa familia? Bueno, en Italia, mi familia era de campesinos, ¿no? Atendía las tierras. Y luego, cuando mi papá emigró a Venezuela, hizo de todo, ¿no? Desde romper el piso con el pico y palo, hasta cargar cajas de una empresa de tomates. Y luego entró en el negocio de los restaurantes, ¿no? Empezó como manejador. Y luego, poco a poco, fue estudiando, estudiando. Fue muy autodidacta con la comida. Y se convirtió en cocinero, chef. Compró el restaurante. Y bueno, y ahí sigue todavía. Imagínate, 62 años ahí todavía. Qué bonito, qué bonito. Y así, en esa época, Venezuela recibía tantos inmigrantes de tantos países europeos. Y le abría las puertas y crecía en unas familias y podían mantener una familia. Y eso es muy hermoso. ¿Qué estudiaste, Sandro? ¿Dónde estudiaste el colegio? Mira, yo estudié principalmente en el Bolívar y Garibaldi, en Caracas. Luego, en tercer año, me votaron. ¿Por qué? ¿Eras mala conducta? No, no, me votaron porque fíjate que yo jugaba fútbol para el equipo del centro italiano-venezolano. Típico de los italianos. Típico jugar fútbol, eso es clásico. Y entonces, el Bolívar y Garibaldi, cuando yo jugaba en el Ítalo, no tenía equipo. Y luego ellos crearon el equipo y me decían, te tienes que venir con nosotros a jugar. Entonces, yo no quería jugar con el Garibaldi porque tenía muchos años en el Ítalo. Y por esa razón, que eran tan fanáticos los italianos del fútbol, me dijeron, bueno, si no vas a jugar con nosotros, entonces estás fuera. Y entonces yo agarré, bueno, me fui y me fui al San Agustín del Marqués. Muy bien. Estaba por ahí cerca. Y luego terminé jugando para el San Agustín del Marqués porque los curas españoles, lo mismo. Claro, fanáticos del fútbol. No quiero que me pase lo mismo. Y ahí sí aceptaste jugar para el colegio. Sí, sí, sí. Ya después yo dije, no, yo no vuelvo a pasar por este episodio. Y bueno, jugué con el colegio. Y bueno, luego entré a la universidad. Estudié en el Instituto de Nuevas Profesiones. Está en la Rómulo Gallegos. Sí. Y nada, bueno, estudié computación, ingeniería de sistemas. Muy bien. ¿Y cómo surge lo de entrar al Mister Venezuela? Tengo entendido que a ti no te gustaba ese mundo, que no te gustaba ese mundo del modelaje, que no estabas muy convencido de entrar a un concurso de belleza. Pero bueno, tenías la postura, la actitud, el cuerpo y la gente te insistía. ¿Quién fue o cómo fue que te convencieron? Bueno, mira, empezó, yo entrenaba en un gimnasio que estaba en el CCT hace muchos años. Entonces ahí había una agencia de publicidad que se llamaba Vapro Publicidad. Y uno de las personas que trabajaba ahí, que es muy amigo mío, Ali Mila, él me vio en el gimnasio y él fue el que me dijo, mira, ¿quieres vente a hacer casting? Que más o menos tienes el porte, esto y el otro. Y él fue el que me llevó donde la agencia, el Altrobomo del Vigirratino. Claro. Y así fue que empezó todo. Entonces en esa agencia, me acuerdo que estaba mi amigo Franklin Rivero, que lo debe conocer. Sí. Él dice, no, bueno, te tenemos que meter en el desfile de Giovanni Scutaro. Y así empezó todo. Entonces Giovanni ya tenía a las personas ya escogidas, los modelos. Entonces Franklin me llevó y me dice, no, tienes que poner a este muchacho porque no sé qué está. Y entonces Giovanni, sí, vale, vente. Y ahí en ese desfile de Giovanni Scutaro fue que me vio Osmel. Claro. Osmel Sousa y Osmel Sousa me dijo, mira, me gustaría que participaras en el Mister Venezuela. Y así fue como se dieron las cosas, una tras de otra, una tras de otra. Y fíjate que puros italianos, Luigi Rattino, Giovanni Scutaro, te sentías como en casa. Quizás tu papá no te regañó, no te llamó la atención porque decías, bueno, pero estos son paisanos igual, son italianos. Aquí todo queda en familia. Pero ya entrar con Osmel comenzaba, era otro nivel, era prepararte en pasarela, desfiles, saber cómo desfilar. Me imagino que tú no tenías mucha noción de eso, ¿no? Sí, no, yo no tenía ni idea de eso y no es que me gustaba mucho tampoco, ¿no? Pero mi hermana era la que insistía. Ay, pero dale, no seas tonto, agarra la oportunidad. Entonces me animó mucho mi hermana también. Y entonces empecé poco a poco con la pasarela, el desfile, luego al concurso de Mister Venezuela. Y bueno, y ahí, o sea, cuando yo hago algo a mí me gusta hacerlo bien, entonces ahí le eché todo el corazón y todas las ganas. No, y tenías el megacuerpazo que yo digo, bueno, Dios mío, o sea, hacía, era genético, pero también entrenabas mucho. ¿Cómo lograste ese cuerpo? O sea, este cuerpo, esos pectorales son naturales. Este cuerpo de ven, de acércate, de esos abdominales. Yo veo que todavía entrenas y todavía le das y te veo haciendo barras y me parece súper interesante. Pero, ¿cómo lograste este título de Mister Venezuela 1997 con un cuerpo? ¿Entrenaste duro, entrenaste mucho o si había mucha genética? Mira, yo siempre he sido deportista toda la vida, ¿no? Yo jugaba fútbol en el centro de Italia desde los 4 o 5 años, siempre estuve haciendo deporte. Y luego me gustaban mucho las pesas, ¿no? De adolescente empecé, más o menos ya como los 17, 18 años empecé a hacer pesas. Y cuando entré al Mister Venezuela prácticamente, o sea, yo quería ser antes físico-culturista. Ah, mira. Sí, quería ser físico-culturista, entonces estaba entrenando para eso, pero claro, como modelo no puede estar muy grande, ¿no? Tienes que, entonces prácticamente lo que hice fue, es reducir la cantidad de masa muscular y estar más fit, como se dice, ¿no? Pero no, para mí eso era, porque siempre me, y siempre me sigue gustando, porque yo hoy en día hago mucho ejercicio, como ves, las barras paralelas, mis pesas. Siempre he sido deportista y me encanta la... Algún secreto para ganar el Mister Venezuela, a tantos jóvenes venezolanos que aspiran y que sueñan con ser Mister. Y bueno, que tú eres nuestro único Mister Mundo. No ha habido otro Mister Muchos, pero el único Mister Mundo venezolano eres tú. ¿Qué secreto hay? ¿Qué recomendación puedes dar, aparte de cultivar, de tener ese culturismo, ese cuerpo, ese físico? También es cuestión de actitud, de presencia. Hay mucha masculinidad, mucha virilidad en ti, que también se nota a flor de piel. Pero algún secreto que haga que el triunfo sea tuyo. Mira, yo pienso que para empezar, la disciplina, número uno, y tomárselo en serio, o sea, hacerlo de calidad, con pasión, con amor lo que estás haciendo. Así como cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida. Tienes que tener pasión con lo que haces, tienes que tomártelo en serio, tienes que comprometerte en realidad con lo que estás haciendo. No puedes ser algo así pasajero, ¿ves? Entonces, yo pienso que cada cosa en la vida que uno decide hacer, sobre todo cualquier cosa, de trabajo, estudio, es ponerle la pasión, el corazón, la disciplina también. Porque a veces mucha gente tiene pasión y talento, pero no tiene la disciplina y ahí está fallando, ¿ves? Entonces, esa combinación hace, y la perseverancia, por supuesto, hace que tú triunfes. Y no, como dicen los mexicanos, no rajarte, pues. Seguir, seguir, lidarle, darle, ¿me entiendes? ¿Cómo fue viajar? ¿Cómo fue viajar a un concurso internacional? ¿Ganas el Mister Venezuela en 1997? ¿Hay una preparación especial para llevarte al Mister Mundo? ¿Hubo más pasarela, más entrenamiento, más físico, más cuerpo? ¿Y cómo fue viajar y representar a Venezuela? Ante el mundo, ser Venezuela y ganar el Mister Mundo en el 98. ¿Tuviste tiempo para prepararte? Mira, sí. Me acuerdo en esa época, Osmel nos mandó a un concurso en Singapur, que fue el Men Hunt. Que ahí quedé el primer finalista, como preparación, ¿no? Este, ahí uno, o sea, estás en pleno escenario, es como un warm-up, que le llaman, como un calentamiento, ¿no? Exacto. Pero previamente a eso también, hice, tuve clases de pasarelas, me acuerdo que eran clases oratorias también. Algo, ahorita no recuerdo bien, fue tantos años a eso. Pero ese concurso del Men Hunt en Singapur me sirvió mucho. Me sirvió mucho. De foguearse, ¿no? De foguearse. Exacto. Luego, cuando fui al Mister Mundo, que fue en Portugal, en el 98, por supuesto, tuve clases de pasarelas, de hasta de maquillaje, del pelo y de todo lo que hay, ¿no? Y claro, ya vas más seguro, porque ya has estado en un concurso anteriormente. Entonces, fue clave el ir a un concurso antes del Mister Mundo. Muy bien. ¿Cómo fue ganar el Mister Mundo? ¿Lo recuerdas todavía? Han pasado 22 años y me imagino que siempre en alguna entrevista te lo preguntan. Porque representará a Venezuela y esa sonrisa que se te ve a flor de piel, esa emoción, esa alegría de que lo logré. ¿Lo recuerdas cómo fue? Sí, sí. Eso fue, bueno, imagínate. Nada más, o sea, cuando tú estás saliendo de Venezuela y que vas a representar a tu país, eso te toca el corazón. Porque eso es algo bien, bien bonito, bien, algo que te llena, ¿no? Algo bien, que te da mucho sentimiento. Y estar en otro país ajeno y representar a Venezuela es un gran compromiso también. Es un gran compromiso, porque no es cualquier cosa, y sobre todo con la historia que tiene Venezuela con las Mises. Sí. Porque muchas me preguntaban, mira, las Mises Venezuela, de hecho tú vas a cualquier país, ah, Venezuela la conocen por las Mises, las Mises, las Mises. Entonces, entonces me decían, mire, también los Mises son iguales. Y yo, bueno, ahí lo veremos, pues. Aquí vamos, aquí vamos. Aquí vamos. Y bueno, cuando resulté ganador, claro, es una emoción muy grande. Una emoción muy grande porque, sobre todo, toda la preparación que lleva tanto tiempo echándole ganas para prepararte, todo lo que tienes que pasar, y hay tantas, o sea, en el, en el, en el, en el, en el, en el, en la competencia hay tantos participantes. Bueno, había en cuanto, casi cincuenta. Entonces, todos eran modelos profesionales. O sea, estás compitiendo con gente que, profesional, que, de, de pasarelas internacionales. Y tú dices, guau, aquí estas son las grandes ligas, ¿no? Y haber ganado eso es un gran orgullo y uno se siente, guau, representando a Venezuela. Y aparte, tú drenas todo ese esfuerzo, esa dedicación, esa disciplina. Y claro que es emocionante, porque tú dices, ay, mira, una gran satisfacción de haber ganado algo así con todo lo que uno hace. Sandro, aquí hay muchas personas que dicen que eres el más bello, que no hay más bello que tú, que tú eres el, el verdadero míster que ha tenido Venezuela. Porque, bueno, eres el único que ha logrado ese título internacional del Mr. Mundo. Era la segunda edición del Mr. Mundo. Entiendo que lo hacen cada dos años, hubo una vez que lo hicieron cada tres años, pero Venezuela no ha vuelto a ganar ese concurso tan importante que es de la misma gente del Miss Mundo, con, con, con la misma Julia Morley. Sí. Entonces, ¿tu vida cambió? Hay un Sandro Finoglio antes y después del Mr. Mundo. ¿En qué cambió tu vida? Mira, claro, por supuesto siempre cambia, porque te empiezan a salir oportunidades, sobre todo en el medio artístico, ¿no? Pero eso de que uno que nada más es bello, mira, bello puede ser cualquiera o bella puede ser cualquiera. Como había dicho antes, lo importante es la perseverancia, la disciplina, y que haga las cosas con amor y pasión. Y eso marca la diferencia. Luego del Mr. Mundo, sí, se me dio varias oportunidades. Por ejemplo, en México, me ofrecieron para estudiar en la Escuela de Actuación en TV Azteca. Y bueno, estudié ahí un par de años, y de ahí me salió una oportunidad de hacer telenovela en Univision en Miami. Y de ahí estuve en Los Ángeles, después regresé con Radio Caracas en Venezuela, antes que la cerraran. Y bueno, te abren muchas puertas en el ámbito artístico, ¿no? También estuve modelando en Milán, en las pasarelas de Milán. Y por supuesto que te cambia la vida, porque yo prácticamente estaba en el restaurante de mi papá, estudiaba en la universidad, y luego se te abren todas estas oportunidades. Y también con la animación, me acuerdo. Muchas ofertas de la animación, después que animé el Miss Venezuela, que bueno, imagínate, primera vez en mi vida que yo estaba en un escenario, y me pusieron un escenario de eso, y yo nada, eso no se hace. Te lo agradezco. Te tiraron a los lobos, te soltaron. Bueno, suéltese muchacho, ve a ver qué haces. En mi vida había hecho nada de eso, y en vivo, nada. Pero agradezco la oportunidad, porque a veces te toca así, tienes que darle. Sí, yo en eso tengo una anécdota que quiero que escuches, a ver si la puedo reproducir de alguien que te quiere mucho. Ah, ok, ok, ok. Encantaura. Encantaura, fuiste a una feria, ¿no se escucha? No, no lo escucho, no lo escucho. Ah, bueno, déjame quitarlo y te echo el cuento. Carolina Perpetuo compartió contigo unas ferias en Encantaura para elegir a una Miss, y era en una plaza de toros grandísima, y estaba todo el elenco de a todo corazón. La cosa tenía que empezar a las 7, y empezó a las 11, porque tú sabes, el sonido, era un rollo, entonces la gente ya estaba licorada, había tomado mucho, y pues había unos motorhome atrás, donde había muchos maquilladores y preparadores de mise. Tú estabas comenzando en todo, y ella te iba diciendo, tienes que hablar más lento, en traje de gala, tú sabes que ellas se demoran más en todo ese desfile, entonces ve hablando y describiendo la broma lento. Y ganó a alguien que era apoyado, que era la hija del alcalde, y la gente estaba molesta, y se armó aquella zampamblera, que empezó a pelear todo el mundo, a gritar, a pitar. Todas las mujeres estaban vueltas locas por ti, te tiraban papelitos, querían contigo, le decían a Carolina que voltearas a verlas, y entonces en el momento la niña que ganó no pudo ni desfilar, porque se armó una trifulca, y tú y Carolina se quedaron allí, y parece que una señora, porque hasta el que los iba a llevar al hotel no apareció, y vino una señora, un ángel que apareció, y les dijo, ¿quieren que los lleve al hotel? Y la señora les dijo, se montan en la camioneta, pero se agachan, porque si se enteran que Sandro está en la camioneta, me van a romper los vidrios, porque las mujeres estaban como locas. Y es que parece que las mujeres reaccionan ante alguien, ante un cantante, porque ella también dice que, claro, ella estuvo casada con Sergio Pérez, que no era guapo, pero era cantante, y las mujeres también lo perseguían mucho, que tú causabas ese furor, esa histeria colectiva, en donde las mujeres todas querían, y hasta que fueron hasta el Hotel de Cantauro, ustedes al día siguiente tenían que ir a Valle de la Pascua, y llegaron al Hotel de Cantauro también, a armarse a Peroco, porque querían verte, y querían muchas cosas contigo. ¿Recuerdas eso? Sí, yo me acuerdo cuando estuve con Carolina Perpetuo, animando, exactamente dónde fue, no me acuerdo, pero sí me acuerdo con Carolina Perpetuo. Me acuerdo también que lo que se armó, como tú dices, la San Pableras, y me acuerdo que nos abrió la puerta del carro, y una muchacha me lanzó un beso ahí, y yo me quité, y Carolina, déjalo, déjalo. Mira, ella me mandó esta foto de recuerdo, que ella dice que unos premios Oscar, tú hacías de James Dean, ella hacía de Marilyn Monroe, y los montaban en una camioneta para pasear por toda Caracas, y cada quien, Luis Serian era Liza Minnelli, ella hacía de Marilyn Monroe, y ella cree que tú hacías de James Dean para la entrega de unos premios Oscar en una Venezuela, que ya no es, pero era una Venezuela, digamos, saudita, en donde había grandes producciones, había grandes shows. ¿Recuerdas esta foto? ¿Recuerdas ese momento? No me acuerdo de esa foto en ese momento, lamentablemente, pero qué buena foto, me la tienes que pasar. Te la voy a pasar, está buenísima para un TVT, estás con ella, y ella está de Marilyn Monroe, y me dijo que te lo recordara. Igual está esta foto que hizo Sergio Di Francesco, hace poco la publicó Sergio, el gran fotógrafo del Mister, que tiene muchísimas anécdotas del Mister, recordando cuando Sábado Sensacional, te recibió a tu llegada con el título de Mister Mundo. Sí, 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 ese baila de tambores y ese atuendo, me acuerdo. Te ponían a bailar tambores, te ponían tú, yo siento que tú eres una persona más bien introvertida, más bien tímido, y que todo este mundo artístico y del espectáculo como que no cuadraba mucho contigo, y eran como unas cosas que tú hacías, bueno, tengo que hacerlo, pues soy el Mister, y tengo que atreverme, pero, ¿por qué dejas de hacerlo con tantas ofertas, tanto de actuación en México, como en Venezuela, en canales y eso? ¿Era parte de que, en definitiva, no te gustaba mucho ese mundo, o surgió otra cosa? No, fíjate que, sí, sí me gusta, o sea, yo le agarré el gusto, como quien dice, estuve estudiando en México, y estuve con tantos actores, digamos, famosos de Latinoamérica, y en Miami, en Venezuela, sí me gusta mucho la actuación y todo esto, pero yo siempre quise tener algo propio, un negocio propio, porque también ese mundo de la actuación y artístico, hay muchos altos y bajos, muchos altos y bajos, entonces, a veces estás aquí, a veces estás acá, entonces, yo dije, bueno, quiero tener algo mío, pero nunca descarté, o sea, uno es actor hasta que se muera, y nunca descarto el hecho de, me gustaría hacer una serie en Netflix, algo así va a pasar, ¿no? Yo sé, pero mientras tanto estoy construyendo, bueno, ya llevo años construyendo mi negocio, y quiero, quiero expanderlo, y bueno, dedicarse a las dos cosas, como ha hecho muchos actores, como Robert De Niro, que tienen sus restaurantes, y otras personas que no, que se han dedicado a eso. Llegaste a tener tu restaurante en Caracas, aquí mucha gente menciona que te recuerda, atendiéndoles en Caracas, hablan de Gaby Toni, ¿es el restaurante de tu papá? El restaurante de mi familia, o sea, mi papá y mi tío, el restaurante Gaby Toni, que se llamaba Restaurante Italia, hace muchos años, y le cambiaron el nombre en los ochentas, ese restaurante tiene 62 años, tiene. Gaby Toni, es excelente, yo sé dónde está, es maravilloso. Y el tuyo, llegaste a tener uno tuyo propio. Sí. ¿Por qué decides migrar? ¿Cuál es el motivo que te hace? ¿Es el motivo político? ¿Es el motivo económico? ¿Es el motivo social? ¿Por qué decides migrar a Los Ángeles? Y si fue Los Ángeles, ¿tu punto de llegada? ¿O fuiste primero a Miami, como muchos, y después a Los Ángeles? ¿O fue definitivamente Los Ángeles el punto que elegiste para migrar? Es que, fíjate cómo me pasó a mí, ¿no? Como dice el Chapulín, sin querer queriendo, sin querer queriendo, Luigi, que era mi manager, Luigi Ratino, en esa época, me dice, mira, quiero que te vayas a Milán, ¿no? Cuando yo estaba en la época, después del Mister Mundo, después de que gané el Mister Mundo, vete a Milán para que tengas esa experiencia como modelo. Entonces, me fui a Milán, estuve trabajando como modelo, bien, hice mis pasarelas, esto y el otro, y luego por el programa de Maite, me acuerdo en esa época, el programa de Maite en Benevisión, me vieron en México, en TV Azteca, y me ofrecieron estudiar actuación en TV Azteca. Entonces Luigi, que era mi manager en ese momento, me dice, toma la oportunidad, hazlo. Yo, bueno, está bien, vamos a darle. Entonces, tomé esa oportunidad, estuve dos años en México, y de ahí hice novela, luego me llamaron de Miami, Univision, luego en Los Ángeles hice algo pequeño, y me quedé estudiando actuación en Los Ángeles. O sea, una cosa vino después de la otra, por eso que yo digo sin querer queriendo, porque me ofrecieron ir, no es que yo quise, yo dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy, no, sino que me vinieron las oportunidades, y simplemente las tomé. Hasta, de hecho, yo nunca había trabajado en Venezuela como actor, y me ofrece Radio Caracas, y regresé a Radio Caracas, hice una novela que se llamaba Por todo lo alto, en el 2006, estuve un año ahí, pero después con la situación política, y todo esto, yo digo, no, vale, ¿sabes qué? Déjame regresarme donde estaba, en Los Ángeles, y déjame poner mi propio negocio. Ahí fue cuando decidí poner mi propio negocio. Tú tienes un restaurante, tienes un restaurante en Los Ángeles. Sí, es un café bistró, ¿no? Como un café europeo, ¿no? Como si estás en Roma. ¿Cómo se llama? Vamos a hacer un minuto de publicidad, para todos los venezolanos que están en LA. Sí, se llama, se llama Churros Calientes. Yo te iba a decir, que yo veo en tus publicidades, mucho churro. Y yo digo, Dios mío, pero será que este come churro, o el restaurante es de churro. Pero qué rico. La dos cosas. Y, hay chocolate caliente. Chocolate caliente. Entonces, yo hice una mezcla entre España e Italia, ¿no? Ok. Tengo los churros españoles, ¿no? Que son con el chocolate caliente, o relleno, todo esto. Y comida italiana, como la suprema de pollo parmesana. Tengo también platos como atún escabeche, jamón serrano. Es decir, una especie de mezcla italiana-española, pues. Qué rico. Y entonces, bueno, tengo ya más de 10 años con el negocio ahí en Los Ángeles. Y, y bueno, y quiero expander, ¿no? Que eso es mi, mi, mi idea. La gente de MV La Nueva Era, el amigo, él vive en Los Ángeles y te está mandando saludos aquí en los comentarios. Me imagino que ha ido a comer churros. Qué rico son los churros. Seguro ha ido a comer churros en tu restaurante. Y él está conectado y está viendo la entrevista. ¿Dónde surge el amor en la vida de Sandro? ¿En qué momento? Porque me imagino que con todo ese furor de las niñas, este, que se volvían locas por ti, propuestas deben haber ocurrido miles. Yo veo fotos tuyas con Alicia Machado, fotos con Irene Sáez, con Marena Bencomo, que son unas fotos hermosísimas de cuando ellas fueron también mises. Y me imagino que propuestas muchas, novias muchas. ¿En qué momento surge el amor de sentar cabeza, de casarte, de formar familia? Mira, bueno, yo he tenido, digamos, dos relaciones largas, ¿no? Ok. La última, la segunda de ellas con Carla, que es actualmente mi socia. Pero claro, esa relación hace, fue hace casi 20 años atrás. Wow. Y nos quedamos como familia, como amigos. Y luego de ahí, este, he salido con chicas, he tenido noviazgo, pero nada, nada, nada de relación, ¿no? Y, y, bueno, ha pasado los años y yo digo, mira, ¿sabes qué? La verdad, eso de casarse o no casarse, yo se lo dejo a Dios. Yo eso no me, o sea, no me, no me quita el sueño, como quien dice, ¿no? Y si algún día, este, se me da la oportunidad de conocer a alguien, y, de repente, tener un hijo, o formar una familia, bueno, que sería así, pero no, yo no, yo no forzo nada, ¿sabes? no tengo esa cosa de que, ay, me tengo que casar, y tengo que tener hijos, y tengo que tener familia, bueno, lo que Dios quiera, lo que salga. Sentimentalmente ahora estás solo, podemos decir que ahora estás soltero, bueno, no, loco a todas esas mujeres ahora en Los Ángeles, mi amor, prepárate, porque va a empezar a caerte un gentío en ese restaurante en churros, a comer churros y a querer verte. Yo pensé que tenías alguna pareja sentimental, pero ahora entiendo que es tu socia. Sí, 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 bueno, mi socia, no es mi pareja, pero es mi socia. Y los adolescentes que salen contigo en las fotos son tus sobrinos. Son mis sobrinos, sí, son los hijos de mi hermana y de mi prima, Laura, Claudia, y todo. Hay un catire guapísimo que se parece a ti. Ah, sí, Estefano, ese es el hijo de mi hermana, Estefano. Sí, muy guapo, y le da un aire a tu, a tu persona cuando eras adolescente, cuando entraste al Mister Venezuela. Sí, me parece. Preguntan las mujeres que si eres muy exigente, ¿qué es lo primero que ves en una mujer? ¿Qué es lo primero que te llama la atención sin hablar con ella? O sea, tú estás en un lugar y llega una mujer y dices, está chévere, está interesante. ¿Qué es lo primero que le ves físicamente a una mujer? ¿Qué es lo primero que te llama la atención? Mira, bueno, por supuesto, lo físico es lo primero que uno ve, porque es el contacto visual, pero hay algo un poquito más allá, que es como que la energía que tiene. Yo percibo mucho la energía de las personas. Muy bien. a veces me impacta la energía que carga, porque de repente puede ser una muñeca, pero tiene una energía como que no cuadra. Entonces no, 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 pero sí lo que me impacta es, 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 es la luz que carga, es la energía que carga a esa persona. Muy bonito. Yo siento, percibo mucho la energía, por supuesto, la parte física, porque es lo primero que uno ve. No voy a decir que no, pero es lógico, ¿no? Pero también la luz y la energía que tiene esa persona es lo que yo percibo, y ahí eso es lo que me impacta. Y, ¿algún rango de edad? Ahora que eres un hombre maduro, ¿algún rango de edad te gustan mayores, menores, o de una edad cercana a la tuya? Mira, la verdad no, como te digo, no, yo no, yo no, yo no veo la, o sea, no estoy viendo, no me estoy fijando que en la edad o no la edad, simplemente tiene que, o sea, yo tengo que percibir esa energía que me atraiga, que, que sea una persona espiritual, una persona de luz, ¿no? Que, que yo pueda compaginar. Eso, eso es lo que yo veo. Yo la edad no lo, porque para mí la edad es un estado mental. No, acuérdate que la edad lo invertaron los romanos, es el calendario romano. Sí, ¿cuántas veces? Y la edad aplica es para los vinos y para los quesos. Porque es como que, estando en la tierra, ¿cuántas veces le has dado vuelta al planeta, al sol? Es verdad, es verdad. La edad es un número, es sencillamente un número. Y yo veo que entrenas y te conservas físicamente bien. ¿Te gusta a tu lado una mujer que sea atlética también, que le gusta el deporte y que se conserve bien, que su figura, que rinda culto y tributo al cuerpo? Sí, claro, claro. Si a mí me gusta una persona que, que también sea, o sea, que le guste hacer ejercicio, que le gusta meditar, estar en la parte espiritual, que le eche ganas, pues, o sea, porque, a mí me gusta eso y me gusta una persona que, que también haga eso. ¿Ves? Entonces, para compaginar, para estar en la misma, en el mismo canal. ¿Llevas 10 años en Los Ángeles o más? Los Ángeles son casi, casi 20, casi, como 18 años. Yo estuve en Miami dos años, dos años. Nada más. Tengo la novela con Univisión, tuve dos años en Miami, y antes de eso en, en México, en Ciudad de México. Y ya tienes 18, en Los Ángeles. Como casi 18 años, sí. En el dos mil, ¿qué? Dos, tres, después de las Torres Gemelas, después del problema de las Torres Gemelas, es que me fui a Los Ángeles. Y con el restaurante de churros, tienes 10 años. Unos 10 años ya con el restaurante de churros. Me costó como, casi dos años en, porque justo cuando, estoy emprendiendo el negocio, vino la depresión y la recesión del 2008, 2009 en Estados Unidos. Y yo, justo en ese momento, ¿no? Pero, este, gracias a Dios, pudimos llevarla y abrir, y, ¿no? Poco a poco, fuimos superando toda esa crisis, ¿no? Claro. ¿Te gustan latinas? ¿Prefieres venezolanas? ¿Cómo es viviendo en Los Ángeles? ¿Tienes contacto con mujeres latinas? ¿Prefieres latinas? ¿Prefieres venezolanas? ¿O puedes ser también americana? No, no, no tengo preferencia. De verdad. Por supuesto, las venezolanas tienen algo especial, ¿no? No voy a decir eso porque tienen algo especial porque es el país de uno, es la misma cultura de uno, uno se siente más identificado, tienen su guaguancó, como dicen los cubanos, ¿no? Así es. Las mujeres venezolanas son algo especial, ¿no? Pero, mira, no tengo así preferencia, así que tú digas, mira, si no es, si no es venezolana, no. Si es venezolano, bienvenida. Pero, no, o sea, con tal que sienta esa energía y que compagine y sea lo que me atraiga, bienvenido, pues, yo no me cierro, pues. Hay una fotografía que vi que me causó tres chicos guapos, Luigi Ratino, Sandro Finoglio y Enrique Palacios. ¿Sigues teniendo contacto con Enrique Palacios? Es tu amigo, él se dedicó al modelaje, ha desfilado para Dolce Gabbana, está casado con una mujer hermosísima, ex Miss Venezuela. ¿Sigues manteniendo el contacto con él? Mira, fíjate que hace muchos años que no lo veo, de hecho, creo que les he mandado un mensaje a su Instagram, a su Facebook, pero no sé si será él saludándolo, pero no responde, no sé vos, pero hace muchos años que no lo veo. Cuando yo estaba en Milano, él también estaba en Milano, de hecho, hasta salimos, nos tomamos unas copas, me invitó para su desfile con Armani, chévere, pero después de eso, más nunca lo vi, no sé, sé que está casado con Verónica Schneider, lo he visto. Schneider, bello. Sí, 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 pero no, con Luigi sí, siempre estoy hablando, con Luigi, la tiene como que es mi hermano, pues, es como mi hermano Luigi. ¿Mantienes contacto con alguien de tu época aquí en Venezuela, de la época del míster, alguna actriz, alguna personalidad, alguna celebridad de Venezuela, con la que todavía mantengas contacto? Bueno, sí, en Instagram, con algunas, algunas modelos de la época, y modelos de la época, siempre de vez en cuando nos, nos mandamos mensajes, Mario Pagano, de, de las chicas, una vez Irene Ferreira, me acuerdo, ya, ya ahorita, no me viene a la cabeza ahorita, de las actrices, Roxana Díaz, de la última novela que hicimos, Patricia Fuenmayor, también, Giovanni Scutaro, el otro día, también la escribí, a Osmel, hablé como dos, hace dos años con él, también, pero, Luis Perdomo, algunos diseñadores, también, Rubén Agay, Rubén Agay, muy, muy, muy amigo de Rubén Agay, sí, sí, él me hace muchos diseños, a mí para el restaurante, los menús, y todo eso, excelente diseñador, y diseñador gráfico, sí, 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 para el míster, tuvieron que operarte algo, tuviste que operarte algo, te exigieron, alguna cirugía plástica, mira, no, nada, no me, Pierini me estaba diciendo, si quieres te opera la nariz, me acuerdo, yo le dije, no, yo no me siento bien, entonces Osmel dijo, no, tú no necesitas nada, dale así, como estás, gimnasio, entrenamiento, gimnasio, pulir esos abdominales, que se vieran así, perfectos, sí, y bueno, la oratoria, y toda esta clase de pasarela, y de, que si, de maquillaje, mejor Ernesto López, Carlos Julio, clase de pasarela, Giselle, María Calay, María Calay, que en paz descanse, que en paz descanse, ahorita me están viniendo todos esos recuerdos, que bonito, de todas, de todos esos cambios, físicamente, tú estabas perfecto para Osmel, no necesitabas nada más, mantener el físico, el cuerpo, no te tocaron la nariz, no te tocaron ninguna parte, y después, para el Mister Mundo, te exigieron alguna cirugía, te has operado después algo, o estás igualito, desde, no te has hecho ninguna cirugía plástica. igual, lo que hice fue afincar más definición del cuerpo, me acuerdo que iba a Marisa Palacios con Antonio Zambrano, que es mi gran amigo, Antonio Zambrano, me daban los masajes reductores, y me ponían todas esas cosas para definir más el músculo, entonces, entre el entrenamiento, de verdad que la preparación fue impresionante, una preparación increíble, por eso que Venezuela, la mayoría de las veces gana, porque tiene una preparación impecable, impecable. Bueno, dicen que eso ha mermado, que ya no es lo mismo, que ya no es igual, que ya los muchachos no son los mismos muchachos de antes, que, bueno, en el Mister no hemos vuelto a ganar un Mister Mundo, y que ya la preparación no es como lo era cuando tú estabas en los 90. No sé qué ha pasado, pero dicen que se evidencia que hay un cambio, no solamente en la calidad de los muchachos, sino también en la preparación de los muchachos para mandarlos a un concurso internacional. No sé si te has enterado de algo de eso, hay muchos chicos conectados que ven en ti a una persona, que es un ejemplo definitivamente para ellos, de lo que tú dijiste, de la disciplina, y de lograr un título internacional tan importante como el Mister Mundo. ¿Consideras que esa preparación ha cambiado? ¿Sabes de alguien, alguno de ellos se ha contactado contigo para que le recomiendes, le sugieras, le des tips de qué hacer para ganar? Sí, me acuerdo en como unas dos o tres oportunidades, Luigi tenía también personas que, que querían competir. Mi amigo Ali Mila también, dos o tres veces tenía como un candidato, y me decía, por favor, háblale, dígale. Entonces, bueno, yo le di de todo corazón, toda la experiencia que yo tuve, porque a mí me gusta también que Venezuela siempre, no sé, destaque. Ahora, que ha bajado la calidad, que ya no es igual, la verdad no tengo idea, porque tengo tantos años fuera de Venezuela, pero yo me acuerdo que en esa época era muy bueno, era casi al nivel del entrenamiento de las Mises, era muy bueno. Luego, me acuerdo de Ernesto Calzadilla, amigo mío también, que ganó el Men Hunt, Alejandro Otero, ya después no me acuerdo quién es, pero en esa época, en los noventas, sí había mucho, o sea, tenía peso el Mister Venezuela, o sea, el entrenamiento era muy bueno. Luego no sé qué pasó, la verdad no, es tanto tiempo afuera que yo, no tengo ya ni idea de lo que me habrá pasado ahí, ¿no? Cuando te miras frente al espejo desnudo, ¿qué parte de tu cuerpo te gusta más? Mira, cuando salgo de la ducha, cuando salgo de la ducha, nada, me veo la cara, a ver si estoy muy cansado, ¿no? Más bien, yo no cuando me veo al espejo, soy muy crítico de mi cuerpo cuando estoy haciendo ejercicio, cuando estoy en el gimnasio, bueno, ahorita que no se puede ir, haciendo paralelas o algo de esto y lo otro, me gusta la perfección, ¿no? Busco siempre la perfección, porque me gusta, no por, no por como dicen los gringos, show off, ¿no? No de, no por demostrar, por pantallar, sino porque a mí me gusta, pues para mí, me gusta mantenerme bien, tener un buen cuerpo y sentirme bien, porque eso me hace feliz, me da, y me sube el ánimo y me siento bien. Entonces, eso es lo que, lo que yo veo, me monitoreo, mira, aquí me falta aquí, me falta acá, ajá, tengo que hacer un poquito más de esto, tengo que poner un poquito de dieta, para que se vea más abdominal, ¿no? ¿Alguna parte de tu cuerpo que no te guste, que nunca te haya gustado, que digas, con esta parte de mi cuerpo no me gusta? No, mira, yo la verdad que estoy muy contento con todo, todo como soy, no tengo ninguna así parte que diga, no, 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 porque, más bien soy crítico cuando hago el ejercicio, no, mira, quiero mejorar esto, lo otro, pero estoy contento con, con mi cuerpo como soy. Los Ángeles es una ciudad que se caracteriza por gente bella, normalmente hay mucha gente joven que quiere entrar a Beverly Hills, a Hollywood, a las películas, buscan, las playas están llenas, Muscle Beach, Venice Beach, están llenas de gente entrenando, entrenan al aire libre, entrenan en la arena, cultivan su cuerpo para que se vea bien, para que estén bien, y para poder figurar en alguna película. ¿Alguna vez has intentado ir a un casting para una película de Hollywood? Sí, sí, de hecho estuve estudiando actuación, con la, ella se llama Catherine Daly, hace muchos años, ella era la coach de, de todos los actores de las series de Aaron Spelling, como el bote del amor, Beverly Hills, 90210, de, toda esta serie famosa, de Aaron Spelling, ¿no? Creo que de las ángeles de Charlie, ¿no? Todo también. Entonces, yo estuve, estuve estudiando con ella, eh, como un par de años, más o menos, y estaba con una agencia que iba a los castings, ok, y, y bueno, hice muchísimos castings, claro, la competencia es bestial, eh, en ese, en esa época, claro, los latinos, no tenían mucha, mucha cabida, era, te, te exigían que el acento americano, perfecto, este y el otro, y yo le dije, no, pero yo no voy a ir en contra de lo que soy, o sea, mi papá tiene 60 años en, en Venezuela y tiene acento italiano todavía, y yo no creo en esto, que si Arnold Schwarzenegger, eh, tiene, tantos años en Hollywood, tiene el acento alemán, Antonio Banderas, Jorge Bardem, Penélope Cruz, sí, 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 tiene el acento, o sea, eso es, el acento no importa, entonces, bueno, hice mis castings, esto y lo otro, me sirvió mucho como experiencia, porque la actuación, en, 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 esa lengua anglosajona del inglés, es, no es, es diferente, es un poco distinta al, al latino, porque ellos no son tan dramáticos como uno, ¿ves? Son más, son más con los ojos, con la mirada, no es tanto, no, de ellos, de hecho, cuando yo les mostraba las novelas, me decían, wow, pero que se ve como sobreactuado, porque es la cultura. Mucho histrionismo, eso, como sobreactuado, somos muy intensos, muy intensos, ellos no son así, entonces, yo tuve que adaptarme, para hacer los castings, a la manera como ellos hacen eso, entonces, me costó muchísimo, actuar, y contener esa cosa dramática, y actuar más con los ojos, y más calmado, que yo decía, oye, pero parece que no estuviera haciendo nada, entonces, esa es la, esa es la, o sea, la suerte que tuve de, de aprender esa técnica también, porque ahorita puedo combinarla, ¿no? Un poquito de la una, y un poquito de la otra, ¿no? Ojalá que se presente una oportunidad, para alguna serie, como dices, en Netflix, o para alguna película, porque todavía te veo muy bien, este, y físicamente sé que lo estás, porque estás entrenando duro, en, en, en Los Ángeles, en LA está Enrique Divine, está María Conchita Alonso, no sé si te has conseguido, con algún venezolano, de los que hay muchos, viviendo en, en Los Ángeles, y se han ido a comer churros, a tu restaurante. Sí, bueno, a María Conchita, hace tiempo que, nos juntamos cuando, hacíamos la cuestión de los venezolanos, en contra del gobierno, las marchas, las marchas, estaba María Conchita, las marchas, estaba también, Rodolfo Renwick, me acuerdo que estaba ahí, y luego él se mudó para Orlando, a Alicia Machado, siempre con ella, ha ido a comer al churro, este, Gustavo Dudamel, el director de orquesta venezolano, ha comido churro, sí, fue a comer churros, y él también come en el restaurante de mi papá, y, ¿qué más sigue venezolano? Enrique Divine, no lo he visto todavía en Los Ángeles, sé que está en Los Ángeles, pero no me, no lo he visto con él, ¿y qué otro venezolano hacía, artista? Ah, Edgar Ramírez, Edgar Ramírez, sí, 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 nos hemos encontrado varias veces, pero tengo ya años que no lo veo tan bien, pero bueno. Y de artistas, y de artistas de Hollywood, alguno por casualidad ha parado a comer churros, que tú puedas decir, mira, me visitó alguna celebridad, alguna estrella de Hollywood, a tu restaurante. Mira, no, que yo sepa no, pero, donde yo tengo el local, al lado, hay unos, hay unos cines, pero no son cines que pasan películas de Hollywood, sino son cines de arte, es una cadena que se llama Lambly, Lambly Theaters, ¿no? Y pasan puras películas de arte, y varias veces he visto, por ejemplo, como Tom Hanks, Reese Witherspoon, haciendo la fila para entrar al, al cine, porque son películas más, son películas más, este, de arte, de, no, no están de Hollywood, pero, de repente alguna celebridad, ha pedido churros para llevar, quién sabe, pero, hasta ahora, no ha entrado ninguno así, bueno, una vez Patricia Manterola, me acuerdo, la mexicana. Ay, qué bien. Bueno, a raíz de esta entrevista, que está ya internacional, vas a tener muchos clientes, espero, ya verás que sí. Sandro, qué diferencia hay de ese Sandro, de esa foto, con este Sandro, que estoy viendo ahora. Oye, imagínate eso, como se dice, botate la cédula. Pero yo estoy viendo al mismo Sandro, hasta tienes el mismo huequito aquí en la nariz, que quizás ahora está un poco más pronunciado, por el paso del tiempo, quizás, tú tienes que venir a que yo te llene un poquito aquí, ¿te atreverías a ponerte un poquito de yalurónico, un poquito de botox en la frente? Mira, una vez me puse eso, el botox, pero no sé, como que no me gustó esa vaina, te lo digo. Como que, déjame mi cosa aquí tranquila y ya, bueno, lo sugería así. No, bueno, pero, bueno, sigues diciendo muy bien. Cuando vengas, bienvenido. Pero Sandro, ¿en qué cambió ese Sandro de hace 22 años, con este Sandro del 2020, entre el 98 y el 2020? Bueno, imagínate, tantos años, por supuesto, uno ha crecido espiritualmente, tantas experiencias que uno ha vivido, o sea, yo sigo teniendo la misma esencia, ¿no? Porque yo soy siempre, las personas que tú ves ahorita, soy ahorita igual que como era hace 20 años, pero claro, con experiencias, con vivencias, con, ya con madurez, uno va evolucionando, ¿no? En todo aspecto de la vida, pero sigo manteniendo la esencia. Yo siempre he sido así, tranquilo, sencillo, no me complico, práctico. Una pregunta, me han dicho, la pregunta, ¿cuánto calzas? ¿Cuánto calzo? ¿En medida italiana? ¡Ay! En americano, 12. En medida europea, 44. 44. Eres patón. Es que, a mí me decían que puedo dormir parado y no me caigo. ¿Cuánto mides, Sandro? Un metro ochenta y seis de estatura o seis pies, dos pulgadas. Una estatura de modelo, de modelo. ¿Podemos ver tu abdomen? ¿Puedes pararte? ¿Podemos ver tu, subirte la franela? ¿Podemos ver tu abdomen? ahorita no. Ahorita el abdomen es uno solo. Un solo abdomen. Ya no hay los, ya no hay los kilcris, sino un Toronto. No, estoy flaco, estoy flaco. Bueno, fíjate que ahorita estoy, no estoy en Estados Unidos, estoy en Sudamérica, estoy aquí en Bolivia. Yo sé, no me atreví a decirlo, sino decía, bueno, si él lo quiere decir, que él lo diga. Yo sé que estás en Bolivia porque hemos hablado para esta entrevista, pero yo decía, si él lo quiere decir, sé que te quedaste preso en Bolivia y no te has podido regresar a Los Ángeles. Sí, 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 bueno, aquí estoy, gracias a Dios, abriendo otra sucursal de Churros Calientes. ¡Qué bueno! Sí, 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 porque la familia de mi socia está abriendo un centro comercial, entonces nos dieron la oportunidad de tener un espacio para el Churro Caliente. Inicialmente vine por tres semanas en marzo, pero con la pandemia y las cuarentenas que han puesto y que han quitado, entonces me he quedado atrapado, pero tengo que terminar de construir la cocina que es lo más importante para regresar a Los Ángeles y ya después regreso más adelante a entrenar el personal y todo eso. Entonces, por eso que me he quedado aquí, he podido manejar las cosas por internet, ¿no? Gracias a Dios y tengo gente de confianza en Los Ángeles que me está ayudando también con el negocio. O sea que ya Churros Calientes va a tener su sucursal en Bolivia. Si Dios quiere. ¿En qué ciudad de Bolivia? Porque creo que no estás en La Paz. Sí, no, estoy en Cochabamba. En Cochabamba. Sí. Y ahí es donde vas a abrir la sucursal. Sí, sí, voy aquí a abrir la sucursal si Dios quiere. Y bueno, mi sueño también es hacerlo en Venezuela, ¿no? Porque... Claro, aquí no tenemos churros calientes. Yo quiero mis churros aquí también con chocolate. ¿A quién no le gustan los churros? Si eso es algo delicioso. Los churros los haces tú. Sí, bueno, la receta es mía, toda la parte operativa y toda esa la creé yo. Y bueno, también tenemos comida, ¿no? Como te había contado. Sí. Comida en parte española e italiana y todas estas bebidas orgánicas de café y té y todo esto, ¿no? ¿Por qué Bolivia? Están preguntando. Él dijo que su socia tiene familia en Bolivia, ¿no? Sí, mi socia Carla Ortiz, que es actriz también, que fue mi novia hace 20 años, es mi socia en Churro Caliente, su familia es de Bolivia y está abriendo un centro comercial aquí en Cochabamba. Entonces, su familia nos asignó un puesto, un lugar para tener Churros Calientes aquí dentro del centro comercial. ¿Escarleta Ortiz? ¿Escarleta Ortiz es súper famosa? No, Sí, Escarleta es amiga mía también, Jules también, cuando hicimos novela. Jules también. No, no es ese Escarleta Ortiz. Ajá. Sí, sí, bueno, de hecho, de hecho, Escarleta y Carla hacían de hermanas en la telenovela Secreto de Amor en Univisión cuando hicimos hace casi 20 años. Es que yo vi una foto tuya con Escarleta Ortiz. ¿Ah? ¿Perdón? Sí, sí, ellos han ido también a Los Ángeles a comer churros. Con Jules y Escarlet. Sí, sí, Jules es también fascinante. Mira, ¿cómo te has reinventado? Ya va a terminar lamentablemente la entrevista porque la hora pasa rapidísimo y esta siempre es la pregunta final. ¿Cómo te has reinventado durante esta pandemia? ¿Y qué mensaje piensas que está dejando para el mundo toda esta situación que hemos tenido de encierro? Sí, mira, yo me he reinventado en el sentido de que, por ejemplo, hablando del negocio, gracias a Dios, bueno, nunca hemos cerrado, siempre nos hemos mantenido para llevar y delivery, ¿no? Pero también me empezaron a venir muchas ideas, tengo muchos proyectos dentro de mi mismo negocio, cuestiones online, quiero tener mi propia tostadora de café, llegar a otro, lo que estoy haciendo en Bolivia, quiero expandir por Latinoamérica, también la parte de actor que la tengo de tantos años que no he hecho como abandonada, o sea, esto me ha hecho a mí como que volar la mente, ser creativo de que muchas cosas pueden ser y que pienso yo que toda esta pandemia, la parte positiva, porque si nos enfocamos en la parte negativa es muy triste, con las muertes y todo esto y bueno, la conspiración, lo que sea, pero la parte positiva, yo le aconsejo a la gente que se enfoque nada más en lo positivo, porque de las grandes crisis siempre nacen nuevas ideas, nuevos negocios y la gente que va a tener éxito y sobrevivir y tener éxito y ser próspero es la gente que se enfoque en la parte positiva, reinventense, crean nuevas cosas, no se dejen llevar por las cosas negativas, enfóquense en lo positivo, esto es una gran oportunidad también, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil porque el encierro, todas estas noticias que vemos todos los días es horrible, pero mira, si estás con Dios, mano, no te pasa nada, yo estoy con Dios, ¿quién en contra mí? Entonces, esa es la fe que yo tengo de mantenerme con Diosito para adelante y siempre enfocado en las cosas positivas, mira, te pones a decir, el hermano, lamentablemente, el hermano de mi mamá murió de coronavirus en Italia, sí, una persona siempre en Italia, Italia, y lamentablemente él fue a, él fue al hospital porque tenía una cosa en el cuello y lo fueron a chequear y se infectó ahí en el hospital y de ahí no salió más, imagínate la mala suerte, entonces yo le digo a la gente, no se enfoquen en eso, enfóquense en que son saludables, que no les va a pasar nada y en las cosas, las oportunidades que está brindando esta nueva era, porque esto es un despertar de la conciencia, el planeta está yendo a otra dimensión, a otra conciencia, a otro despertar y está en otra evolución, uno tiene que estar en la misma línea con lo que está evolucionando el planeta. Muchísimas gracias Sandro Finoglio, nuestro eterno Mister Mundo, 1998, bueno, no hemos tenido otro porque es un hombre muy guapo, sigue siendo guapo, está soltero, escríbanle, escríbanle, él no responde muy rápido pero él les va a responder, muchísimas gracias por desnudar tu alma, un placer tenerte, de verdad. No vale, no vale, gracias a ti por la oportunidad, la entrevista y discúlpame si a veces no te he contestado al momento, lo que pasa es que como estamos con la construcción